No creas tú que me voy a robar No creas tú que me voy a fallar Una vez te quise a ti, pero ya me es igual No voy a TRID que se gustó No, 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 no No, 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 no Ya se acabó No voy a TRID que se gustó No, 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 no Ya se acabó Lo creas tú que voy a volver Buscaré otro querer Una vez me quise a ti Pero ya me estiré igual No voy a darme seduzno No, 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 no No, 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 no Ya se acabó No voy a darme seduzno No, 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 no No, 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 no Ya se acabó No sé cuánto tendré que esperar Pero yo te voy a olvidar Una vez me quise a ti Pero no lo escribo No voy a darme seduzno No, 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 no Ya se acabó No voy a darme seduzno No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.